así celebraron halloween algunas iglesias cristianas mira el vídeo como celebramos un 31 de octubre en mi iglesia bueno ya llegamos y este es el patio ajá entramos a la otra parte y los chicos así me dan la bienvenida ah 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 En medio de oscuridad, la luz brilla. ¡Qué noche tan alucinante! Casi 600 jóvenes universitarios asistieron a este evento y 42 personas aceptaron a Jesús. ¡Increíble! La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá... La verdad es que estas son iglesias que lo que quieren realmente es tener sus iglesias llenas, sus templos llenos. Y ese no debe ser el objetivo. El objetivo es que los jóvenes de verdad se conviertan a Cristo. Celebrando Halloween en una iglesia llamada Cristiana. Halloween que es una fiesta del demonio. Vimos cantidades de videos. Antes del 31 de octubre, muchos creadores de contenido explicando por qué no se debía celebrar Halloween. Y esta iglesia sale diciendo que celebraron Halloween en su templo. Y que así de esa manera se ganaron 42 personas para el Señor. Nosotros no podemos ganarnos a la gente para Dios utilizando rudimentos del mundo. Nosotros no podemos ganarnos almas para Cristo con las armas de las tinieblas. No. Todo lo contrario. Nosotros somos luz. Y como luz tenemos que resplandecer entre las tinieblas. La Biblia dice que nosotros no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes tenemos es que reprenderlas. Es triste, hermanos, ver eso de verdad. Es lamentable como engañan porque de verdad están engañando a esas personas. ¿Será que esos jóvenes de verdad se entregaron al Señor? ¿Será que ellos tendrán un cimiento estable en el Evangelio? Esos 42 personas que ellos dicen que se entregaron al Señor. ¿Será que esos 42 estarán bien cimentados en la palabra? Bueno, de verdad que es lamentable. Y eso no lo podemos permitir nosotros en la iglesia del Señor. No podemos ganarnos a los jóvenes con rudimentos del mundo. Con las discotecas. Vamos a hacer discotecas en nuestros templos para que los jóvenes lleguen. No, 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 no. ¿De qué sirve tener templos llenos? Si los jóvenes no están bien cimentados en la palabra. Lo realmente importante es que las personas conozcan verdaderamente a Cristo. Que construyan su casa sobre la roca y no sobre la arena. Hermanos, de verdad, es triste, pero bueno. Seguiremos adelante en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.